¿Para qué complicarse la vida? Si en pocas vueltas resuelves un almuerzo delicioso y te sobra tiempo para compartir con quien importa. Es más sencillo sacar unas sonrisas si conoces los trucos para sorprenderlos y gozar esas miradas que hacen que todo valga la pena. Si será tu primera vez en la cocina, ¿por qué no atreverte a hacer algo que te emocione? Si estás por dar una gran noticia, es más fácil hacerlo con una rica comida. Porque lo mejor de los momentos fáciles es que los disfrutas con quienes amas. Hagámoslo fácil. INA